Julio Arianna de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Julio Arianna, Hugo Chávez Frías. De esta manera, el mandatario venezolano se dirige a saludar a las personas que se encuentran presentes en el Teatro Nueva Ópera, ubicado en Moscú, capital de la Federación Rusa. Vemos pues como el mandatario venezolano. Bueno, buenas noches. Buenos días, aquí en Moscú, buenos días en Caracas, a todos y a todas, queridos compañeros, compatriotas, amigos, amigas. Yo lo que estoy preocupado es, me pueden entender, hay traducción, seguro. Yo quiero agradecer las generosas palabras que ha dado amigo, profesor, sobre nuestro comandante Hugo Chávez. Igualmente, a nombre de la delegación del pueblo de Venezuela aquí presente, del gobierno bolivariano, nosotros, compañeros, compañeras, hijos, hijas de Hugo Chávez, queremos agradecerle al pueblo ruso aquí representado, al pueblo de Moscú, este gesto hermoso de amor y de reconocimiento a la memoria histórica del comandante Hugo Chávez que se está realizando en este teatro el día de hoy. Hoy, 2 de julio del año 2013, hemos estado en jornadas intensas de trabajo y construcción del mundo nuevo. Ayer, 1 de julio, llegamos a Moscú como a las 2 de la tarde e inmediatamente nos incorporamos a la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que reúne países de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe, y que, como lo decíamos ayer, se lo dijimos al presidente Putin, a los presidentes presentes en ese foro de gas, también ese foro de gas. Y el intento para agrupar a los países que producimos gas, que proyectamos nuestras reservas hacia el futuro de esta energía limpia, también. La idea de constituir una organización, de avanzar desde el Foro de Países Exportadores de Gas, hasta una organización que pueda establecer parámetros de trabajo como es la OPEP, también forma parte del legado y de la búsqueda del mundo nuevo concreto que el comandante Hugo Chávez dejó en nuestras manos y que nosotros vamos a seguir llevando adelante con firmeza, con claridad y con sabiduría. En el tema de gas, ustedes saben que es una energía limpia, vinculada al desarrollo de la industria, sobre todo después de, bueno, todo lo que ha sido el desarrollo de las matrices energéticas del mundo en las últimas décadas. Una matriz limpia, decimos. Allí no se debatió, aunque está pendiente ese debate, lo que es la producción del gas de esquisto, que llaman. Muy peligroso, muy peligroso para la propia existencia del planeta. Comandante Fidel Castro Ruz, desde Cuba lanzó una alerta hace más de un año de las graves consecuencias que podría tener desde el punto de vista geológico la explotación del gas de esquisto. No solamente por el intento de apoderarse de los mercados de gas por parte de empresas transnacionales estadounidenses, sino por el tremendo daño que le hacen a la naturaleza con la explotación. Allí se puede aplicar un viejo dicho que en nuestros países son muy conocidos, no sé si en Rusia, también se practica el dicho, de lo barato sale caro. Puede salirle muy caro a la humanidad el negocio del esquisto con los métodos que se están aplicando en los Estados Unidos, pero que prometen multiplicarlos por el mundo, creando explosiones adentro que afectan la conformación geológica y pueden afectar y contaminar severamente las aguas del planeta y las condiciones geológicas del planeta. Es un debate que está pendiente dar en la humanidad sobre las energías limpias. Fue una cumbre exitosa verdaderamente que va consolidando el camino de esta organización del Foro de Países Exportadores de Gas. El día de hoy hemos tenido un conjunto de actividades desde tempranas horas muy importantes y queremos detallarlas porque nos parece que forma parte de la lealtad al camino un camino construido por el comandante Hugo Chávez. Pero además, como este acto en sí, los eventos en los que hemos participado el día de hoy forman parte de los hechos concretos que constituyen lo que nos decía el profesor, el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy estuvimos en la Duma, parlamento ruso. Allí estaba la directiva de la Duma, estaban todos los partidos políticos del espectro político ruso y a cada uno de ellos y de cada uno de ellos recibimos palabras generosas, hermosas sobre la personalidad, el carácter, la figura, la proyección histórica del comandante Hugo Chávez. Quiere decir que los corazones generosos de dirigentes políticos, diputados de la Duma, de diversas ideologías, de manera emocionada, a la distancia, reconocen en Hugo Chávez un ser humano excepcional, un personaje histórico, clave para las cosas que han sucedido, pero sobre todo las cosas que están sucediendo o que están por suceder en el devenir del siglo XXI y de la época histórica que se abre en este siglo XXI. allí compartimos con ellos diversos comentarios sobre el mundo que está en pleno desarrollo. Luego fuimos al Kremlin, tuvimos una jornada intensa y extensa de trabajo con el presidente Vladimir Putin, con sus equipos de trabajo, revisamos lo que ya constituye un mapa estratégico de amplio espectro en los temas de cooperación. El presidente Chávez estuvo en Moscú diez veces, yo dije en la mañana que había sido nueve, diez veces vino a Moscú, vino a Rusia, conoció a Rusia de manera profunda, es cierto, logró interpretar el alma del pueblo ruso en su historia y sobre todo en su presente y en el futuro que está abriéndose en el horizonte. Y vino a sembrar una idea, vino a surcar una tierra fértil, esta gran patria rusa es una tierra fértil y hermosamente fértil para las grandes ideas de la humanidad y así lo interpretó el comandante Chávez y por eso su interés especial en Rusia, en el despertar de la Rusia y en el papel que Rusia tiene que cumplir para el futuro de la humanidad, papel nuevamente de grandes responsabilidades. en estos años de construcción, bueno, surgieron 14 áreas estratégicas de cooperación se han ido construyendo entre Rusia y Venezuela y pudiéramos decir más allá entre Rusia como gran país continente, como país región del mundo y nuestra región. América Latina y el Caribe, que sin lugar a dudas si vemos hace 14 años cuando por primera vez 13 años el comandante Hugo Chávez tocó Moscú, cuántas cosas han sucedido en estos 13, 12, 13 años, cuántas cosas sucedieron en América Latina para el despertar de una región y la búsqueda de su propio camino de redención, de independencia, de unión verdadera, de igualdad y cuántas cosas han sucedido en este mundo para el despertar de la Rusia del siglo XXI. 14 temas estratégicos, energéticos, militar, financieros, industrial, agrícolas, agroindustriales, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. 14 temas que se están trabajando de manera estratégica entre Rusia y Venezuela. Bueno, a esta hora, entre otras cosas, aquí en Moscú se está inaugurando la primera tienda de venta y comercialización de las flores venezolanas en Moscú, de la orquídea venezolana en Moscú. Ya ha llegado la hermosura de la flor venezolana al mercado de Rusia. Esa fue una propuesta que le hizo en su oportunidad el presidente Putin al presidente Chávez, porque el presidente Chávez lo averiguaba todo. Y una vez llegó a una reunión y preguntó ¿estas flores dónde vienen? El presidente Putin le contó, no recuerdo dónde venían esas flores específicamente, que él preguntó. Y le dijo, bueno, nosotros no le podemos vender flores. Estaba el actual canciller Elías Agua, el compañero Rafael Ramírez aquí presente en la oscuridad del teatro y le dio la orden a Elías, bueno Elías, vamos a organizar a los productores de flores venezolanas y vamos a abrir el camino hacia Rusia. Y ese camino se abrió y qué felicidad hoy 2 de julio, día de este homenaje hermoso, el sueño de la flor de Hugo Chávez en Moscú se hizo realidad con la apertura de esta casa comercial de Venezuela en Rusia. Tenemos además de estos 14, de estas 14 áreas estratégicas se desprenden 63 temas de proyectos concretos que están en pleno desarrollo. Hoy firmamos 5 documentos para seguir avanzando en su realización. así que esta relación que pudo configurar el comandante Chávez nosotros hemos venido y le hemos dicho al presidente Vladimir Putin y le decimos a toda Rusia como le dijimos en la Duma a todas sus fuerzas políticas hemos venido a Moscú a ratificar la alianza estratégica profunda entre la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela y la gran federación de Rusia y el pueblo ruso en su conjunto para el siglo XXI y para las épocas que están por venir. Una alianza profunda de ideas de valores una alianza profunda de nuestras culturas de nuestra forma de hacer de ser de percibir ustedes saben que en Venezuela y en América Latina se está dando una revolución de independencia la nueva independencia fuimos durante el siglo XX producto de las traiciones del siglo XIX la traición contra Bolívar y contra los libertadores nuestro siglo XX nos convertimos lamentablemente en el patrio trasero de las élites que gobernaron que dirigen y que conducen el imperio estadounidense el patrio trasero cuántas cosas se sucedieron durante el siglo XX nuestro americano cuántas intervenciones militares para ahogar líderes nacionalistas democráticos populares revolucionarios cuántos golpes de estados aquí está el embajador de Cuba solamente solamente Cuba pudiera sentarse a contar la historia de las agresiones que vivió antes de la revolución cubana cuando le arrebataron a los mambices empezando el siglo XX la victoria que le pertenecía a Cuba para su definitiva independencia en aquella época del antiguo imperio español y Cuba ahí de pie de pie dentro de unos días queremos nosotros desde ya el 2 de julio dentro de 24 días América Latina y el mundo tiene que conmemorar y celebrar los 60 años del asalto al cuartel Moncada dirigido por el comandante Fidel Castro Rus y ese grupo de jóvenes de la generación del centenario que alzó sus armas contra una de las dictaduras una de las dictaduras impuestas en el continente no sabían esos jóvenes de la generación del centenario lo que estaba por venir los que le iba a tocar vivir a ellos y como iban a cruzar la historia del siglo XX en dos antes y después de la revolución cubana liderada por Fidel Castro un siglo XX de luchas de batallas complejas y difíciles que fueron perfilando los valores nuestros americanos nuestros como latinoamericanos y caribeños del mundo que nosotros aspirábamos a vivir los valores que representa Hugo Chávez no salieron de la nada son un producto histórico de décadas de lucha de siglos de lucha Hugo Chávez logró sintetizar en su pensamiento en su capacidad de conductor de pueblos en su doctrina política en su proyecto revolucionario logró condensar cinco siglos de lucha de resistencia de América Latina pero sobre todo en el siglo XX final del siglo XX logró condensar y proyectar los valores que fueron acumulándose como patrimonio de las luchas populares por la democracia en América Latina de las luchas populares por la independencia por la dignidad por el derecho a la vida a la igualdad al empleo al pan a la educación a la salud por el derecho a vivir comandante Hugo Chávez logró articular las historias de cinco siglos pero particularmente la historia de resistencia del siglo XX venezolano y decir venezolano como decir ecuatoriano o peruano o cubano o brasileño es decir latinoamericano porque nuestra lucha del siglo XX sobre todo logró amalgamar un conjunto de valores comunes de las aspiraciones de nuestros pueblos y esos valores comunes hoy están y se manifiestan en los logros de nuestro pueblo el surgimiento de Petrocaribe el surgimiento de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA el surgimiento y consolidación de la unión de naciones suramericanas UNASUR el surgimiento y consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC el fortalecimiento de sistemas ya existentes como el SICA en Centroamérica el CARICOM en el Caribe antes colonia británica MERCOSUR todas estas formas o todos estos sistemas de unión de integración latinoamericano son expresión de esa época histórica que ha ido levantándose que ha ido levantándose con un pensamiento coherente que sin lugar a dudas el papel que para la conformación de ese pensamiento y de esta nueva realidad latinoamericana y caribeña jugó Hugo Chávez fue un papel estelar como motor como dinamizador y como creador de la nueva América Latina del nuevo Caribe que hoy tenemos en el siglo XXI que sin lugar a dudas es una América Latina y un Caribe mejor más independiente más autónomo más democrático pudiéramos decir que es la América Latina y el Caribe más autónomo independiente democrático participativo y popular que hayamos conocido nosotros desde el surgimiento de las repúblicas en la primera y segunda década del siglo XIX es la mejor situación en la que estamos en la mejor situación aunque pudiera si nos descuidamos retrogradar sin lugar a dudas ¿quién lo duda? aquí muy cerca a unos minutos de esta de este teatro está el aeropuerto de Moscú ¿le suena? aeropuerto de Moscú y allí hay un joven de apellido Snowden inquilino temporal del aeropuerto de Moscú me han preguntado varios periodistas ¿usted se va a llevar a Snowden en su avión? y yo le he contestado con la verdad que nos enseñó este gigante que está aquí nuestro padre ¿qué hemos hecho por Snowden? preguntémonos yo le preguntaba a una periodista de Hong Kong que me trajo desde la puerta lateral del teatro caminando y haciendo preguntas hasta nuestra entrada aquí que si me lo iba a llevar yo le pregunté ¿qué has hecho tú por Snowden? porque yo sí sé que ha hecho Snowden por ti porque lo que ha hecho ese joven de 29 años no lo conozco no sé sus intenciones definitivas pero lo que sí sé es que su gesto es un gesto de rebeldía de la juventud estadounidense frente a quienes pretenden controlar desde aquellas élites en los Estados Unidos el mundo entero es un gesto de alerta a la humanidad de alerta a la humanidad ahora lo persiguen y uno se pregunta uno tiene derecho a preguntarse como ciudadano del mundo y por qué lo persiguen ¿cuántos misiles le ha lanzado Snowden a los pueblos inocentes del mundo? ¿será que Snowden puso bombas que mataron no sé a quién? ¿qué crímenes ha cometido contra la humanidad? hablo contra la humanidad porque en todo caso es una persecución mundial contra un joven que ha develado terribles verdades para quienes pretendemos ser libres y estamos decididos a hacerlo quienes pretendemos un mundo de equilibrio de paz de respeto sobre todo los pequeños del mundo los siempre explotados nosotros los hijos de los esclavos africanos de los indios de América nosotros sabemos muy bien lo que es la explotación y la dominación y este pueblo glorioso ruso también sabe lo que es enfrentar a los que pretendían dominar el mundo hace 60 70 años a las puertas de Moscú llegaron las tropas nazis y se estrellaron con la dignidad de acero de un pueblo que supo derrotar esa pretensión de conquistar el mundo 37 millones de seres humanos puso la Unión Soviética para parar el nazismo para derrotarlo todas estas reflexiones son pertinentes necesarias sobre todo si se trata de homenajear la dignidad y la valentía y el coraje de un hombre como Hugo Chávez la ética política de un hombre como Hugo Chávez que combinaba valores naturales de un ser humano sensible una formación política histórica impecable una intuición mágica sobrenatural y una visión geopolítica del mundo que hay que agradecérselo por varios siglos porque fue el comandante Hugo Chávez para parte de nuestra generación de hombres y mujeres que veníamos luchando en nuestro país desde siempre prácticamente desde niños desde nuestra Venezuela querida el primer dirigente del mundo o de nuestro mundo por lo menos que nosotros escuchamos esgrimir defender por allá en el año 94 el concepto de un mundo multipolar fue Hugo Chávez año 94 hace casi 20 años Fidel Castro comandante revolucionario de nuestra América Latina bueno denunciando la pretensión de imponer el mundo unipolar en aquella década terrible de oscuridad y neoliberalismo que azotó al mundo pero sobre todo a nosotros en América Latina la década de los 90 y el comandante Chávez recordamos en todas esas jornadas del año 94 95 96 97 hablaba con una pasión inmensa de Bolívar hablaba con la misma pasión inmensa de la necesidad de una revolución democrática en Venezuela de la constituyente hablaba con la misma pasión de cómo íbamos a recuperar el petróleo y lo íbamos a colocar al servicio del desarrollo de nuestra patria y lo íbamos a nacionalizar y recuperar plenamente todas nuestras riquezas naturales hablaba con la misma pasión del desarrollo de la educación pública gratuita y de calidad para todos niños jóvenes adultos pero de pronto nos sorprendía hablando con la misma pasión de profeta de ese mundo pluripolar donde tendrían que surgir grandes centros de poder alternos al imperio estadounidense y en el mapa dibujaba quienes lo conocieron saben su amor por los mapas para expresar sus ideas y dibujaba sueños que en el año 94 95 podrían parecer locuras de un Quijote pero eran sueños que lo movían dibujaba Rusia y soñaba con el despertar de Rusia dibujaba China a la India y dibujaba su América Latina y el entramado de fuerzas que tenía que surgir de una América Latina de los años 90 conquistada y dominada por el neoliberalismo patio trasero éramos lamentablemente y dolorosamente fue el primero que escuchamos hablar de un mundo multipolar y luego fue perfeccionando los conceptos de la nueva geopolítica mundial y empezó a hablar del mundo pluripolar y por estos mundos aquí en Rusia recogió el concepto de mundo multicéntrico y efectivamente si algo nos dejó el comandante Chávez con su inmenso coraje y con su inmensa capacidad de liderazgo el liderazgo ético político que él desarrollaba es un mundo encaminado efectivamente hacia la configuración de nuevos y complejos sistemas de poder y de fuerza que van equilibrando el antiguo sistema de poder en lo económico en lo político en lo militar y América Latina viene jugando un papel muy importante en la configuración de los bloques de fuerza que van abriéndole camino a ese mundo pluripolar y multicéntrico por eso es que de aquí desde Moscú nosotros llegando de un acto muy significativo y hermoso como ha sido la inauguración de una calle en Moscú que va a llevar el nombre de Hugo Chávez y que sin lugar a dudas tenemos que convertirla en la calle de la reflexión del pensamiento y del amor vivo por ese mundo nuevo al que él le dedicó la vida tiene que ser una calle llena de flores de coloridos de mensajes que desprese verdaderamente el alma de este hombre bueno de este gigante nuestro y cuando decimos nuestro no solamente decimos nuestro venezolano nuestro que supo comprender el concepto de patria humana y se dedicó a construir la patria como decía el apóstol José Martí para nosotros patria es humanidad y Hugo Chávez fue un militante convencido de la patria humana por eso es tan importante y tan emocionante para Venezuela entera y para nosotros hermanos latinoamericanos y caribeños que este 2 de julio aquí en Moscú estemos entregados a recordar la obra de este gigante de la historia Hugo Chávez pero sobre todo a comprometernos en algo que a él le gustaba siempre repetir tarareando la canción de Silvio Rodríguez canción Ángeles de Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez dice en esa canción ojalá podamos ser útiles y mejores creo que si nosotros logramos captar el alma buena pura transparente revolucionaria del comandante Hugo Chávez vamos a ser sin lugar a duda más que un tilín mejores vamos a ser seres humanos mejores y con seres humanos mejores estoy seguro que seguiremos construyendo una civilización humana mejor muy superior a la que hemos conocido y un mundo de paz de igualdad que pueda cooperar y que pueda crecer con una visión de mundo humano de un mundo de seres que quieren vivir en paz y crecer cuenten ustedes para ese mundo para esos valores y para ese futuro con Venezuela la Venezuela revolucionaria la Venezuela chavista la Venezuela de todos y de todas muchas gracias queridos compañeros por este homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez y bueno sigamos con la consigna que llevamos en nuestro corazón en nombre de este gigante Chávez vive Chávez vive hasta la victoria siempre muchas gracias queridos amigos y queridas amigas muchas gracias usuarios y usuarios y